¡Suscríbete! ¿Es suyo este camionzote? Este camión, soy yo también, dijo el otro. Muchas gracias. Mi nombre es Antonio Liza, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo un negocio de renta de limusinas. La verdad que quisiera ser la limusina, si no la más grande de Latinoamérica, la más grande del mundo. Esa es la intención que traigo. Se me dechinó el cuero, la más grande del mundo, eso es lo que me gusta. Eso es lo que quiero. Comparito, tú sabes bien que estamos sobre la idea, queremos ser cada vez avanzándole más y todo. Perfecto, está bien. Ya lo tenemos, ya más o menos traigo algunas ideas que quisiera comentarte. Ya la fabricaste, ¿verdad? Ya la fabricamos. ¿Aquí la traes? Nada más aquí la traemos. A Martín Baca tengo ya unos 15 años de conocerlo y con él me ha fabricado más de 18 limusinas. Mira, él es un cliente ya... David, ¿cómo estamos, David? ¿Qué tal, cómo estás? Yo estoy explicando que es la persona que me ayuda a hacer los diseños. Quisiera un proyecto por una limusina que sea para 40 o 50 personas. Quisiera que fuera de eje a eje, estamos hablando de unos 10 metros y a lo mejor la limusina va a quedar de unos 14, 15 metros, ¿verdad? Para ser la limusina más grande de Latinoamérica, ahora estamos empleando lo que es un trailer, un quinta rueda. La intención mía es hacer una limusina que sea un tipo dragón. Yo quisiera que independientemente que hagamos ya toda la limusina, que aventar al hombre. O sea, se trata de un dragón y el dragón que hace, pues vamos a aventar al hombre. Entonces, no sé si puede hacer... Puede ser, yo te la puedo hacer la flama azul o te la puedo hacer roja. Roja, la ventaja roja no es tan fuerte la flama, pero es muy espectacular, se nota mucho. En el taller hemos construido todo tipo de limusinas. Unas excéntricas, otras temáticas y otras deportivas. Pero esta es la primera vez que me piden un antro sobre ruedas de más de 15 metros con detalles muy especiales de pirotecnia. Quisiera una barra, dar servicio, o sea, que sea un pequeño barecito, su cabina de DJ y aparte que pues una pista de baile, un bar antro móvil disco, ¿verdad? Esa es la finalidad. No te me vayas a espantar, pero sí quisiera que habláramos a lo mejor de tres meses. Yo me presumo que soy rápido, pero no me pidas imposibles tres meses, Tony. Aunque sea poco tiempo, Martín tiene que aceptar este trabajo. Necesitamos recuperar liquidez de lo que se gastó en su carro. Bueno, si lo hacemos, vamos a hacer la mejor del mundo. Vamos a hacerlo. Cuento contigo. Martín, yo sé que tú puedes, ¿eh? Yo estoy seguro que el mismo entusiasmo que tengo yo, él lo tiene, o sea, estamos los dos contagiados. Ahora sí es la que me metí. Quería comentarles yo a todos, esta va a ser la limusina más grande de toda América o la limusina más grande del mundo. ¿Tanto? ¿Tanto así, oiga? Así va a ser. Va a ser un antro rodante, algo verdaderamente espectacular. Hay que organizarlo porque si no, no lo vamos a terminar. Este tráiler servirá de base para construir un antro sobre ruedas de 16 metros de largo y 4 de alto. Usaremos más de 100 metros cuadrados de lámina para forrar los exteriores. Y en los interiores recrearemos los ambientes de un centro nocturno con 20 pantallas planas, bar y un sistema última generación de DJ. El Dragon Bus fue una conversión muy especial porque tuvimos demasiados problemas. El piso era de acrílico con iluminación. Nos empezaron a fallar las pantallas, unas se veían, otras no. El dragón que aventaba fuego a veces salía, a veces no. Fue un gran reto para mí. ¿Qué va, Buenavarro? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Me veo bien perro, oiga. Sí, como para no creerse. ¿Qué pasó, oiga? ¿Cómo lo ves? Se ve de poca madre. Tenemos un buen equipo de trabajo, oiga. ¿Qué pasó, compadito? ¿Cómo estamos, hombre? Qué gusto salvarte. Traje a mi esposa, que tú sabes que es la coordinadora de todo. ¿Cómo está, don Martín? Mucho gusto. Vengo con mi esposa, Bárbara, que me acompaña porque somos socios en el negocio, entonces también es muy importante la opinión de ella. Por fin, ya se nos llegó el día. No puede ser. ¡Qué cosa más grande! ¡No puede ser! ¿Sí? No, no, no. Cuando veo el Dragon Bus por primera vez, siento que se me cumplió el sueño. Lo agresivo que se ve. 19 metros de largo. Sinceramente, al ver el Dragon Bus me quedo anonadada. ¡Qué maravilla! No quiero pisar en... Con toda confianza, es suyo. ¡Qué belleza! ¡Disfútenlo, por favor! Me veo aquí ya. Bailando, disfrutando. Aquí vamos a hacer la mejor fiesta del mundo. La barra, los asientos, las mesitas. No, no, no. Veinte pantallas de televisión. En los interiores quedé fascinado. Es un antro de primer nivel. Para aquí, si tú quieres lucirte, quieres mostrar, aquí estás. ¡Hola! ¡Hola! No, no, no. Es espectacular. A ver si les gusta lucirse. ¡Qué bueno que les gusta! Los veo muy entusiasmados. Semiarse que definitivamente te excediste. O sea, la verdad. Yo les haría una pregunta. ¿Qué es lo que hace un dragón? Un dragón... Voy a contar cómo hicimos para que el Dragon Bus aventara fuego por los escapes. Pero no deben de hacerlo en su casa, ¿eh? Colocamos un quemador en cada escape. Se pusieron tres escapes por lado, entonces eran seis quemadores. Tuvimos que poner un tanque de gas, una válvula selenoide y un transformador de 110 a 8000 watts. El Dragon Bus es exageradamente el antro sobre ruedas más espectacular de México. En su interior tiene una capacidad para 50 personas y está equipado con 20 pantallas HD. Un sistema de sonido ultramoderno. Más de 60 trabajadores participaron en la construcción que tardó tres meses. Estoy muy agradecido con todos ellos. El Dragon Bus se convirtió en la estrella de la empresa. Lo utilizan para despedidas de soltero, valios de graduación y una que otra boda dentro del mismo. Y ahí está lista de espera para rentarlo. Creo que el Dragon Bus es la inversión más fuerte que he hecho. Pero estoy seguro que va a ser un gran éxito comercial. Gracias. 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 Gracias.